Hola Estados Unidos de América. Sean todos bienvenidos a este tu canal de noticia del momento, solo para ti. Mis patriotas, el caucus o asamblea hispano-demócrata ha dirigido su atención hacia los movimientos fronterizos del actual administrador de los Estados Unidos, Joe Biden, en medio del creciente descontento de la izquierda con respecto a la regla de asilo del gobierno. Los demócratas pertenecientes al caucus hispano del Congreso han mostrado su descontento hacia las recientes medidas anunciadas por la administración Biden en relación al control de la crisis migratoria en la frontera sur. En una conferencia de prensa llevada a cabo, el representante Adriano Spayat señaló que el caucus ha expresado algunas preocupaciones con respecto a las políticas recientes que ha implementado la administración. Mis amigos, desde que Joe Biden asumió el cargo de presidente de los Estados Unidos, su administración ha enfrentado críticas generalizadas por su enfoque en la política de asilo. Algunos miembros de la izquierda lo han acusado de no haber cumplido con sus promesas de campaña de revertirlas, políticas de inmigración más duras de su predecesor, el expresidente Donald Trump. La administración de Biden, en su intento por controlar esta masiva migración, ha anunciado varias medidas para abordar la problemática, entre ellas el Programa de Libertad Condicional Humanitaria para Nicaragüenses, Cubanos, Haitianos y Venezolanos, que permite a 30.000 migrantes en un mes si cumplen ciertas condiciones, como tener un patrocinador en los Estados Unidos y pasar verificaciones de antecedentes. A pesar de que estas medidas podrían no ser suficientes para controlar la situación migratoria y proteger los derechos de los migrantes. Este caucus hispano demócrata ha estado monitoreando de cerca la situación en la frontera entre Estados Unidos y México, y ha expresado su preocupación por la política de deportación acelerada que ha sido implementada por la administración de Biden. La regla de asilo, que fue diseñada para limitar el número de personas que pueden solicitar asilo en los Estados Unidos, también ha sido objeto de críticas por parte de este grupo. Además, el caucus hispano demócrata ha pedido a la administración de Biden que brinde más apoyo a los migrantes que buscan refugio en los Estados Unidos. Esto podría incluir el fortalecimiento de los servicios sociales para los migrantes, así como la provisión de recursos para ayudarles a encontrar trabajo y establecerse en el país. Es importante tener en cuenta mis patriotas que estas peticiones podrían alentar la inmigración ilegal o irresponsable. En última instancia, la situación en la frontera entre Estados Unidos y México es un problema complejo que requiere una solución integral. Es importante que se tomen medidas para abordar las preocupaciones de todos los grupos involucrados, incluidos los migrantes, los grupos de derechos humanos y las autoridades gubernamentales. Con la adopción de políticas más efectivas y encontrar una solución justa y equitativa para todos los involucrados. En esta otra noticia mis amigos, te contamos que el gobierno de los Estados Unidos ha enviado casi 20 mil millones de dólares en ayuda militar a Ucrania en los últimos años. Y hay preocupaciones sobre si esta ayuda está siendo utilizada de manera efectiva y si algunos de los fondos están terminando en las manos equivocadas. La administración de Biden se ha comprometido a rastrear esta ayuda para asegurarse de que se esté utilizando adecuadamente. Mientras los republicanos de la Cámara de Representantes han expresado su preocupación por el gasto en Ucrania y han prometido auditar los fondos enviados al país. El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, ha dicho que su partido no dará a Ucrania un cheque en blanco para defenderse de la invasión de Rusia. Esto se produce después de que se informara que el administrador de Biden solo inspeccionó el 10% de las armas que se enviaron a Ucrania entre febrero y noviembre. Aunque algunos aliados de Ucrania temen que la ayuda pueda ser recortada por completo, hay un cierto apoyo bipartidista en el Congreso para aumentar la supervisión de la ayuda. La representante republicana de Georgia, Marjorie Taylor Greene, ha prometido hacer que el gobierno rinda cuentas por el gasto en Ucrania, y otros políticos también han expresado su preocupación. Los contribuyentes merecen saber que la inversión va a donde debe ir, dijo el representante Jason Crow, Democrat Colorado, al Washington Post. En cualquier conflicto, puede haber pasos en falso y mala asignación de suministros. Amigos, los legisladores están de acuerdo en que los esfuerzos de monitoreo actuales parecen lamentablemente inadecuados, ya que la administración Biden inspeccionó solo el 10% de las 22.000 armas que Estados Unidos proporcionó a Ucrania entre febrero y el 1 de noviembre. Sin embargo, los aliados de Estados Unidos en Europa han expresado su esperanza de que el escepticismo republicano sobre la ayuda a Ucrania no conduzca a un recorte generalizado de la financiación. Nadie en el liderazgo republicano ha pedido el fin de la ayuda a Ucrania, dijo el representante Mike Turner, republicano por Ohio. La gente del lado republicano lo que se pregunta es que las cifras no cuadran y dicen, ¿por qué tenemos que aprobar un paquete de 40.000 millones de dólares para enviar solo 8.000 millones de dólares a Ucrania? Patriotas, es importante asegurarse de que la ayuda enviada a Ucrania sea utilizada de manera efectiva y no termine en las manos equivocadas. El gobierno de los Estados Unidos tiene la responsabilidad de garantizar que su ayuda sea utilizada para él, propósito previsto y que no contribuya a la corrupción o al abuso de poder. En esta otra noticia, te informamos, que el fiscal general de los Estados Unidos, Marek Garland, realizó una visita a Ucrania de forma sorpresiva. En su viaje, reafirmó el compromiso del gobierno estadounidense de apoyar a los funcionarios ucranianos en la lucha contra los criminales de conflicto. La visita tuvo lugar en la ciudad de LBIEB, donde Garland asistió a la Conferencia Unidos por la Justicia, por invitación del fiscal general ucraniano y en compañía del presidente Veloudimir Zelensky. El Departamento de Justicia no había dado a conocer el viaje por cuestiones de seguridad, sin embargo, se pudo conocer que esta visita no es la primera que realiza el fiscal general a Ucrania. Garland ya había realizado una visita sorpresa al país en junio del año pasado, apenas unos meses después de que comenzara la confrontación bélica que afecta a la región. Durante su estancia en Ucrania, el fiscal general Marek Garland destacó la importancia de la colaboración entre ambos países para luchar contra la impunidad y perseguir a los responsables de crímenes de conflicto. Además, reiteró el compromiso de los Estados Unidos de brindar apoyo y asistencia a Ucrania en la defensa de su soberanía y estabilidad, en un contexto de tensión con Rusia. Según algunos demócratas ven la visita de Marek Garland a Ucrania como un mensaje de solidaridad y apoyo a un país que ha sufrido las consecuencias de un conflicto. El compromiso del gobierno estadounidense con Ucrania, en particular en su lucha contra los criminales de conflicto, es una muestra de la importancia que se le da a la justicia y la protección de los derechos humanos en todo el mundo. Es importante destacar que, en el contexto actual, la realización de viajes como el del fiscal general a Ucrania, son fundamentales para reafirmar el compromiso de los Estados Unidos en la defensa de los valores democráticos y el fortalecimiento de las relaciones internacionales. Además, estos encuentros son oportunidades para intercambiar información y experiencias que permiten avanzar en la lucha contra el crimen y el abuso de los derechos humanos. ¿Y tú dime qué opinas? Que tengan todos un excelente día y Dios nos bendiga siempre.